Hola, mi nombre es Diana Alejandra Llama Alegría, tengo 15 años y estamos en Tierra Blanca. De grande siento que me gustaría estudiar gastronomía y al mismo tiempo ser bailarina profesional en escenarios. Yo me imagino que el partido sería chévere porque sería divertido porque no es como un fútbol convencional en donde todo el mundo como que lo ve y ya, sino que al tener nuevas reglas e innovarlas podemos ver que puede ser algo diferente y algo innovador. Pues me tengo fe. Yo me la juego por mi comunidad a través de la ANSA, mostrándole a las personas que pueden venir a aprender diferentes formas de mejorar su vida y de construirse internamente. Siento que ir como a, en este caso a una academia, hace que a través de la difusión yo pueda enseñarle, no desde digamos mi experiencia, sino a través de todos como grupos, mostrarle a otras personas, tanto a niños, jóvenes y adultos, como a través de la ANSA o de un deporte pues puede mejorar su desarrollo como persona. Yo me la juego por la paz a través de principalmente mi desarrollo como persona y ayudando a otras personas a que también continúen con su desarrollo como personas íntegras a través de los principios y los valores, logrando así que entre todos logremos hacer una comunidad y una sociedad en la cual prevalezca la paz y la armonía. Yo invito a Colombia a que se la jueguen a su lado porque los niños, niñas y jóvenes podemos transformar el mundo.